No tengo ni cara, ni estoy enfocada, ¿esto qué es? Y mi mesa está llena de purpurina y no he empezado a maquillarme, ¿pero esto qué es? Y estoy me acabando de tocar al portero. ¿Te gusta, Río? Pona, han llegado unas florecillas. Os voy a dejar, bueno, os lo voy a enseñar. Lo abro, os lo enseño y os dejo un código de descuento. El código de descuento es de afiliado. El vídeo no está patrocinado. Esto ha llegado por coincidencia. ¡Qué moni! Me encantan las flores, no sé si os lo he dicho alguna vez. Yo creo que sí, si no en este canal, en el mundo de Alma sí os lo he dicho. Bueno, voy a hacerle un hueco en la parte de atrás y voy a terminar la intro más larga de la historia. Que ya decís, porque en el canal las intros son bien largas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma, ahora mismo estoy un poquillo estresada porque este vídeo no quería empezar nunca. Pero eso me pasa cuando miro mis superflores súper bonitas. En fin, bueno, lo que os decía, creo que os lo he dicho en la intro. Que me las mandan desde Colvin y tenéis un 15% de descuento, que lo vais a tener en la caja de información. Os lo he enseñado en Instagram, yo no tendría por qué enseñároslo aquí. Pero si os gustan las flores y queréis un descuento, ya lo tenéis. Es de afiliado, eso sí. Pero estamos aquí hoy para otra cosa. Yo estoy frita de ganas. Llevaba semanas grabando semanas, muchas semanas, guardando cosas para hacer un vídeo de primeras impresiones. Y hace poco en Instagram podéis hacer una encuesta. Esta encuesta, sin ir más lejos. Y así, con río de fondo, mientras los sobeteo, os dejo una encuesta. Ay, pobre, pobre. Ay, mis pobres. Os dejo una encuesta para saber si queréis vídeo de primeras impresiones con todo lo que os he enseñado. Total, que sabiendo ese porcentaje, que todavía queda un porcentaje muy chiquitico ahí, que se resista a las primeras impresiones. Pero vamos, la mayoría aplastante no, demoledora. Y yo, por supuesto, queremos un vídeo de primeras impresiones. Hay de todo, o sea, hay de todo. He sido buena y he elegido directamente los productos que quiero usar para no teneros aquí locos perdidos. Así que no me entretengo nada, voy a ponerlo todo encima de la mesa y empezamos. A ver si me acuerdo de cómo se hace un vídeo de primeras impresiones. Antes de nada, no me lo voy a poner 8 horas porque estoy grabando ya casi en mediodía y luego voy al gimnasio. Y no os cuestiono tampoco de ir con la cara alicata. Más que nada porque voy a nadar y, en fin, ya sabéis. Bueno, voy a empezar con los ojos y voy a usar el corrector nuevo que tengo como prebase de sombra. El Conceal and Define Infinite, que os lo dejo por aquí para que lo veáis. El mío es el tono... Voy a intentar a ver si el tono C5 me va bien. Este vídeo está maldito. ¡Teléfono! Volveré. No sé si lo que estaba diciendo, lo juro. Además es que he vuelto a abrir la puerta y lo que he hecho ha sido grabar los primeros planos, que me he dado cuenta de que no los tenía hechos y me gusta hacerlo cuando los productos están nuevecitos, limpitos, sin tocar. El caso. Vamos con el corrector. Este es el tono C5 del Conceal and Define Infinite, que es la última fórmula que han sacado de los correctores estos que me flipan. Así que voy a usarlo como prebase de sombra. Y para aplicarlo voy a usar una esponjita de esta colección de Mr. Wonderful por Better. Son tres esponjas de maquillaje, cada una de ellas con un diseño monosérrimo. Y lo guay de esto, seguro que habéis visto esponjas de maquillaje con carita. De unicornios, de osos pandas, de moticonos... Y son muy chulas. Pero el 90% tenían el dibujo en la caja. Y al quitar la caja se quedan en esponjas normales y corrientes. Esta no. Esta la esponja lleva el dibujo, eso me encanta. Me da un poco de pena porque me da la sensación de que voy a tener un unicornio, ¿sabéis? Como sucio. Pero me parecen monísimas. Y voy a estrenar, por petición de una amiga que cuando ha visto la caja me ha dicho que le gustaban, voy a estrenar esta de aquí que tiene forma de gotita de agua. Así que vamos a ahogar la gotita de agua y a ver como cuánto crece. ¡Oh, wow, wow! ¡Dios mío! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué barbaridad! Ahora voy a secarla un poquito con papel, igual que siempre. ¿Qué pato esto? Mi cuenco. Un día sirve para mojar esponjas y otro día para estar ensalada. La verdad que es un cuenco maravilloso. De Ikea me costó, pues, un par de euros o tres. Bueno, esto ya está. Para que lo veáis, el dibujo se ha quedado así al estirar la esponja. O sea que se ve perfectamente bien, igual que antes. Y está muy blandita. Ha crecido muchísimo y vamos a aplicar el corrector. Pero no me he equivocado de todo. No, voy a hacer un poquito de zoom. Voy a poner un pelín más. Creo que he puesto muy poca cantidad. Del corrector de la esponja os hablo cuando me haya aplicado más producto con ello. Vamos a pasar al look de ojos. Y la paleta que he elegido para el vídeo de hoy es esta de aquí. Me la mandaron desde Maquillalia. Tenéis un 10% de descuento. No es código de afiliado, pero aprovechadlo si queréis comprar alguna cosita que siempre está bien. Se llama Colorbook y esta es la 03, que es de tonos cálidos. Bueno, voy a dejar por aquí para que lo veáis los primeros planos. Y esta paleta me parece muy original. Primero, porque el esquema de color... A ver, hay tonos que son muy parecidos, pero el esquema de color me parece chulísimo. Que te gustan los tonos cálidos, aquí los tienes todos. Que te gustan los fríos, os lo voy a enseñar. Comentín. Pues también tenéis esta, que es la 05, que es de azul y verde. Es preciosa. Pero como subí un look en azul hace poco a Instagram, pues me ha parecido buena idea traeros algo diferente. Así que vamos a hacer un look para nada discreto con esto. Vamos allá. Voy a empezar con el tono amarillo en mate y voy a empezar a crear una transición, pero muy alta. Con un pincel un poquito más preciso voy a pasarme a este tono de aquí anaranjado para marcar el pliegue. Y con un pincel incluso más preciso voy a coger el tono de aquí, que es un marrón pero anaranjado, y lo voy a mezclar con el de arriba también. Y lo voy a poner en la V exterior y un poquito, pero muy poquito, en la cuenca. Ahora tengo muchas ganas de estrenar uno de estos pigmentos sueltos que me mandaron desde Affect. Son del horóscopo y este es Libra, el tono Libra. Es muy bonito, un poco aparatoso porque cada vez que lo abro se levanta una nube de polvo mágico de hada en mi casa, pero tan bonito que no podía dejar la oportunidad de estrenar uno de ellos. Así que lo que voy a hacer va a ser aplicar un poco del glitter primer de NYX para que tenga una base pegajosita en la que pegarse. Y luego con un pincel plano poner el pigmento encima y presionarlo sobre el párpado. El pigmento es precioso y brilla en varios colores, seguro que desde la cámara lo estáis viendo, pero luego hago un zoom igual. Creo que habría quedado mejor si le hubiese puesto encima de una sombra en crema o algo así, alguna base de color un poco más oscura sobre la que se adhiriese y reflejase más. A lo mejor una sombra en stick marrón o algo así, creo que le habría sentado muy bien, pero bueno, tiene buena pinta. Ahora, quiero oscurecerlo todo un poco, voy a poner una sombra marrón más oscurita, una mezclada esta de aquí, en la uva exterior. Hoy no me he puesto el primer antes de empezar con los ojos porque sabía que con los pigmentos iba a perder bastante y que me iba a caer por aquí y iba a acabar quitándomelo todo, así que lo he dejado para después. Vale, y voy a empezar con el rostro. Voy a usar el Photofinix. Tenía muchas ganas, me lo compré en el viaje a Londres. Este lo he comprado por recomendación de Leti, porque yo creo que las dos tenemos la piel bastante similar en cuanto a que es mixta y que ella también muchas veces habla de que le gusta corregir sus poros y dice que este es, si no es su primer favorito, va uno de sus favoritos. Igual me estoy equivocando, pero yo diría que es así. Así que lo vi en un pack en el que venían varios productos y dije, para saca. Se llama The Original Photofinix Smooth and Blur Primer y contiene vitaminas, en fin. Yo lo único que quiero es saber si esto realmente va a cubrirme los poros o no. Voy a aplicarlo solo en esta mitad del rostro para comparar el acabado. Y es un primer así, siliconado y transparente, que tiene una pinta increíble. Hice un swatch en la mano y tuve la mano suave durante horas y horas y horas. Es mucho más líquido de lo que pensaba que iba a ser. Y cubre muy bien, con muy poquitilla cantidad me está dando para todo el rostro. Estoy repartiendo solo con un dedo. ¡Buah! Es tan líquido que no sé si realmente me va a cubrir los poros o no. Bueno, pues tengo toda la cara súper sediosa. Creo que con la mitad del producto hubiese tenido suficiente. Me dan trataciones de repartirlo para acá, pero no lo voy a hacer. Porque quiero ver si realmente me ayuda o no. Ahora, voy a estrenar esta base de maquillaje en la Born to Glow de NYX. Y este es el tono buff. Y voy a hacer esta mitad con brocha y esta mitad con esponja. Y de brocha, tengo muchas ganas de estrenar una muy rara que os la enseñé también en Instagram. Que es esta de aquí. Tiene una pinta muy extraña, tengo mucha curiosidad. Es la 108 y voy a ponerla ya, del tirón. A ver, ¿esto es mi tono? Parece que sí, ¿no? Me está un pelín oscura. Voy a dejar la capa ahí. Porque veo perfectamente en mi piel algunas rojeces. La cobertura es baja. Yo diría que es bastante baja. Y el acabado aquí pone que es natural y radiante. O sea que natural es, porque desde luego, ya os digo, es como que ha unificado un poco el tono. Pero aún así se ven todas mis imperfecciones a través de la base de maquillaje. Las pecas, se ve todo. Bueno, las pecas no, lunares. Estos son lunares. Los lunares y todo se ven. Voy a hacer la otra mitad con esponja. Pero sabiendo el tipo de base que es, probablemente con esponja no me guste demasiado. Porque va a restarle incluso más cobertura. Y ya sabéis que yo soy de cobertura media alta. De todas formas, ahora después hacemos una prueba para ver si es modulable. Voy con la esponjita. Efectivamente. Prácticamente no hay cobertura. La zona más rojita de mi mejilla que es esta de aquí, la parte de la manzanita, veo perfectamente la misma rojez que tenía antes. Y es como que solo se ha igualado un poco el tono. Pero se ve todo perfectamente. Voy a pasar a hacer todo con la brocha para que los acabados sean iguales. Y ahora voy a probar a dar una segunda capa solo en la zona central del rostro. Que es la que más noto yo la diferencia de tono que tengo y todo eso. A ver si es regulable. O sea, a ver si se pueden poner varias capas. Modulable, no regulable. Alma. No sé si es por la base o por la brocha, pero me veo los brochazos en la zona de la nariz. Ya no sé si es. Porque la fórmula de la base al ser tan líquida favorece que se vean. Que el corte de la brocha hace que se vean. O el hecho de haber puesto dos capas. Pero lo que voy a hacer va a ser coger la esponja. Y con el culito de la esponja dar unos toques solo así para eliminar esos brochazos. Y que el acabado de la piel sea lo más natural posible. Esta base me está bastante oscura. Está sudando un poco. Así que se ve mucho la diferencia de tono. Sobre todo con respecto al principio. Me haría falta uno o dos tonos menos. Siento el corte de emisión. Pero he pensado que era buena idea lavar la esponjita. Y a ver qué pasa con ella. He dejado... Vamos, he dejado... No ha sido propósito. Pero han pasado 24 horas. Así que esta roña está ya reseca. Voy a limpiarla como lo hago con todas mis brochas. O sea, con todas mis esponjas. Que es con el aceite este del Mercadona 24K. Truco de mi amiga Luna. Voy a primero mojarla con agua tibia. Que dice tibia, dice hirviendo. Y ahora voy a poner el aceite en las zonas en las que queda el maquillaje. Le doy un pequeño masajito muy suave para que el aceite penente. Y vamos a también en el culete. Y por la curiosidad de saber si ha aguantado el dibujo o no. La vamos a poner también un poco de aceite a esa parte. Y ahora lo vamos a masajear bien. Sin apretar demasiado para que el producto no salga de dentro de la esponja. Muy bien. Ya vamos ahí apretando y quitando el producto. Y ahora vamos a enjuagar la esponja. Para quitar el exceso de aceite. Y lo que nos queda lo hago con jabón. Normalmente jabón de mano que tenga cerquita. O fire y alguno así antigrasa. Y nada, un masajito. Y limpiamos de dentro hacia afuera. Pero sin las uñas para que no se estropee la esponja. Os voy a dejar en la caja de información un vídeo que subí a Instagram. En el que explico como lavo mis brochas y mis esponjas. Y ya está. Voy a enjuagar. Ha sido una limpieza un poco fullerilla. Que ha sido un poco rápida. Bueno. Y así se ha quedado el asunto. No está perfecta. Aquí tiene alguna manchita. Pero la verdad es que la he limpiado bastante rápido. Pero sí puedo decir que se ha quedado bastante limpia. Y que el dibujo no se ha borrado. Así que continuamos. Y en cuanto al primer. La zona de la nariz. O sea, lo que es la letilla de la nariz. Toda esta zona. Sí que va a los poros más pequeños. Pero en la zona de las mejillas ya no sé si es. Porque no he aplicado la suficiente cantidad de productos. O no lo he puesto bien. Pero aquí las veo iguales que en este lado. La nariz de este lado sí que las veo mejor. Pero ya os digo. En las mejillas me las veo prácticamente iguales. También me gustaría ver. Cómo hace que esto prolongue la duración del maquillaje. Y eso lo pondré a prueba en otro vídeo. Porque ya os digo que luego me tengo que desmaquillar. Pero el momento bien. Ha llegado el momento de poner a prueba el corrector. ¡Qué ganas, tío! Y como la cobertura de la base es más bien bajita. Lo voy a poner también un poco en el centro del rostro. Para iluminar. Y para aportar esa cobertura que me falta. Y en el labio. Que te tengo lleno de manchitas. Mirad que uso protección solar. Pero... Y lo voy a entregar con la esponja. Por ahora tiene buena pinta. No he cogido polvos para sellar. Porque como dice que es Chrisless. O sea que está a prueba de pliegue. Voy a dejarlo a su amor. Ahí a que cree lo que le apetezca. Lo que sí voy a hacer va a ser ponerme el bronceador. Como no tengo ninguno nuevo. He cogido uno del que hablé en el vídeo de Glutering. Que os hice hace poco. Que os ha encantado. No sabéis lo que me alegro de verdad. Es verdad que hay gente que no le ha gustado tanto. Pero yo sé que ese tipo de vídeos suelen ser así. Como que... Como se dice eso. Que generan controversia. No sé hablar. Bueno. El caso es que os contaba. Que quería volver a poner a prueba este bronceador. Porque llevaba bastante tiempo guardado ahí. Porque para verano es un tono que me está demasiado claro. Pero para ahora quizá me vaya bien. Así que voy a abrir este paquete de brochas. Que es de Iger Revolution. Y voy a estrenar esta brocha central de aquí. Para colocar el bronceador. Creo que este vídeo está muy gafado. Porque se ha cortado todo el trozo en el que os enseñaba el bronceador. En fin. He vuelto a poner a prueba estos polvos bronceadores. Que creo que no se ha grabado. Entonces. Son muy bonitos. No me gusta nada como huelen. Huelen al coco. No entiendo por qué todo lo que sea bronceador. Tiene que huelen a coco. A piña. O a piña colada. Porque hay muchas más cosas tropicales. Como los culos de los monos. ¿Por qué digo esas cosas, tío? En fin. Que ya lo he aplicado. Que me gusta mucho. Que lo puedo usar siempre y cuando lo respiro para la nariz. Y no hay problema. Y me tocaba ahora poner el iluminador. Este es el Born to Glow. El Liquid Illuminator de NYX. Y es en el tono Sunbeam. Es un iluminador líquido. Lo voy a poner en la zona alta de las mejillas. Y a ver qué pasa. Yo creo que va a ser demasiado clarito para mí. Es rosado. Y lo voy a integrar con la esponja. Bueno, pues el iluminador me parece muy bonito. Pero es muy rosado. Y es muy claro para mi piel. Hay otro tono que es más oscuro. Pero creo que es demasiado oscuro para mi piel. De todas formas lo pondré a prueba para asegurarme. Y quería hacer una pequeña actualización. Porque el corrector no tiene nada de creasles. No he aplicado tampoco demasiada cantidad. Y veis los pliegues. Super marcados ahí. Lo voy a quitar ahora con los dedos. Para ver si no vuelven a salir. Porque es verdad que todos los correctores así de primera hasta que se asientan marcan los pliegues. Y que luego normalmente una vez que ya están asentados y eliminan esos pliegues se suelen quedar bien. Pero quiero que lo veáis. Los de aquí del entrecejillo. Esos son invencibles. Ya he eliminado los pliegues. Y a ver si para cuando termine de hacer todo el rostro no se han vuelto a marcar. Y como colorete tengo el Blushing Hearts en el tono Candy Queen of Hearts. Voy a coger esta brocha de Real Techniques. Y lo voy a aplicar muy suave porque yo creo que este colorete lo he tenido. Y que es muy purpurinoso. Entonces voy a aplicarlo casi como si fuese un iluminador más que un colorete. Voy a aplicarlo con cuidado y a ver como va pigmentando. Voy a aplicarlo con menos cuidado. Vale, es bonito. Es bonito. Y ahora ya sabéis que me gustan más este tipo de acabados que es luminoso. Aún así, como los ojos son más anaranjados y el colorete es rosa. Ahí hay un punto de desencuentro un poco raro. Pero me parece bonito y lo voy a seguir usando. Y voy a sellar el iluminador que he puesto con uno de la paletita Born to Glow. Es de NYX y viene con seis tonos diferentes de iluminadores. Como el iluminador que he usado es un poco rosado. Voy a aplicar este tono de aquí. Que también es rosadito. Mucha intensidad rosa en mi cara ahora mismo. Vale, tiene muy buena pinta. Ilumina exageradamente. Pero de nuevo, es como que mi rostro y mi ojo van por caminos diferentes. En la línea inferior de las pestañas quiero algo súper discreto, algo muy sutil. Así que voy a aplicar un pelín de este tono de aquí. Y seguro que habéis reparado en mi dulce de cejas. Y es que fui hace una semana a Burgundy a hacérmela. Tenéis un blog en mi otro canal que lo voy a dejar en la caja de información por si queréis ver todo el proceso. Y también os voy a dejar el vídeo que grabé hace un año y medio o una cosa así. En el que me hacía el microblading por primera vez. Que me lo hice en el mismo sitio en el que me he hecho ahora el retoque. Por si queréis saber qué es, cómo se hace, si duele, el proceso completo. Todo, todo lo vais a tener en la caja de información. Así que ahora mismo no necesito maquillarme las cejas porque todavía están muy recién hechas. Lo que sí voy a hacer va a ser usar este gel fijador transparente de Revolution. Para que los pelitos se queden en su sitio todo el día. Así que vamos a hacer eso. Me gusta el gupillón porque es súper chiquitín y es muy preciso y es cómodo. Al principio de las cejas me gusta peinármelo hacia arriba en plan guerrero super saiyan de cejas. Y al final hacia afuera. Como si hubiese metido los dedos en un enchufe aquí y el resto... ¡Ay! Y como máscara de pestañas tengo esta de Revolution y se llama Wispy Lash Feather Effect Mascara. El gupillón es de silicona. Pero ya dijimos hace mucho tiempo que íbamos a dejar de juzgar eso. Así que voy a haceros zoom para que lo veáis bien y vamos a ello. Bueno pues eso es una capa. Pero voy a darle otra más a la raíz. A ver. Para que apagáis comparar un ojo con el otro. Yo creo que cuando os queda bastante más bonita. Y eso nos quedaría en los labios. Que voy a usar este labial que ha sacado un nuevo Belle que se llama Fresh Matte Liquid Lipstick. Y está en el tono 3 Dahlia. Es un labial líquido mate pero se supone que va a resecar menos. Que tiene un acabado como más fresco. Y el tono tiene muy buena pinta. Así que vamos a ver qué tal. Qué bien huele. Es muy bonito y muy ligero. Y estoy viendo que la máscara de pestañas me está creando... ¿Veis? Como grupitos con las pestañas que se están quedando pegadas. Así que voy a pasar en el cepillito de Aliexpress. Y este sería el resultado final. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Que me digáis en los comentarios de todos los productos que habéis visto. Cuál os gustaba más. Cuál os ha llamado la atención. Porque yo ahora mismo estoy con la mente un poco obtusa. No tengo una opinión 100% formada sobre qué producto me ha encantado y sobre cuál, ¿no? Y siento que voy a tenerlos que usar todos un montón de veces más antes de hacerme una idea. Lo cual es raro porque normalmente en un vídeo de primeras impresiones ya más o menos sabes que te gusta y que no. Pero esta vez estoy como desubicada. Por cierto, momentillo. Sin contar el hecho de que me he manchado de máscara de pestañas. Os voy a hacer el zoom para que veáis exactamente cómo está. Sin haber tocado la ojera después de la corrección con la yemita del dedo, ¿vale? Esto ya está bastante, bastante mejor. Quiero seguir usando este corrector para ver qué tal e incluso ponerme en un ojo el original, en otro ojo este, a lo mejor este y el que es hidratante. E ir probando uno y otro a ver, pero por el momento, bien. Y también podéis ver aquí el tema de los poros. Que a la vez puesto un colorete que tiene tanto brillito, pues se enfatiza más. Y aquí podéis ver como la zona de la mejilla en ambos lados se ve igual. Pero la zona de la nariz, por aquí, ¿veis? Está lisita, lisita, lisita. Y por aquí no, por aquí se ven todos los cráteres de la luna. Sea como sea, ha sido un vídeo divertido de grabar. Espero que os lo hayáis pasado bien viéndolo o escuchándolo de fondo mientras hacéis vuestras cosas. Yo en eso no me meto y no juzgo. Nos vemos dentro de muy poquito con un café. Y hasta entonces, un besazo enorme. Está el micro encendido. Vamos a ver. Tío, de verdad, o sea, llevaré media hora dando vueltas. Vale, este vídeo está maldito. Os lo digo en serio. O sea, llevo 40 minutos intentando grabar. ¡Ahhh! ¡Ahhh!